Estuvimos con ellos en Cersalle, estamos hablando con el gobierno de España para que se implementen las mismas ayudas que, por ejemplo, se están implementando en Italia. Esto también hemos estado hablando hoy aquí, en la reunión que hemos mantenido, que tiene que ver con la dificultad de una competencia sana dentro de la propia Europa. Hay países que tienen mayor capacidad fiscal para poder ayudar a las empresas que otros y eso también distorsiona el mercado. Por tanto, lo que le pedimos ayer, tanto al vicepresidente Timmermans como esta tarde al vicepresidente Dromboski, es que haya una equidad y haya una igualdad de oportunidades dentro de Europa para las propias empresas. Lo que está claro es que en estos momentos hay que hacer una acción ofensiva para mantener las empresas. Lo que ha pasado con estos ERTE tiene una derivada clara. Estamos en una situación en la que, con los actuales precios del gas, es inviable el sector. Por tanto, tenemos que hacer medidas paliativas, ayudas directas para este tránsito y, por otra parte, el cambio estructural. Para eso es fundamental también avanzar en la investigación, todas las iniciativas que hay del hidrógeno verde, todo lo que es el gran apoyo de las renovables y la eficiencia. No hay recetas mágicas. Lo que sí que he constatado en la reunión que hemos mantenido es que se nos ha dicho por parte de la Dirección de Energía que hay un alineamiento claro de objetivos de la Generalitat Valenciana con los objetivos europeos y que en ese ámbito es el que tenemos que consolidar la posición.